Bienvenido a Play Geeks, donde aprendemos de cine, anime, videojuegos y más. Les cuento que Karol G llega a Fortnite este 23 al 26 de agosto del presente año. Podemos disfrutar de su música, de skins, de gestos y objetos especiales. Habrá una ruta de recompensas gratuitas y una premium que incluye el traje de Karol G, Bichota Seasons y otros ítems exclusivos. El evento será accesible desde la pantalla al descubrir y permitirá disfrutar de un avatar de Karol G en el juego. Y si te gustan las series igual que a tu hermanito chiquito, pues te cuento que Prime Video está desarrollando una serie nueva llamada Secret Lady. Esta serie se enfoca en contar historias originales ambientadas en videojuegos populares. Y Miller, conocido por Love, Death and Robots y Deadpool, es el creador y productor ejecutivo. Aunque aún no se han confirmado los videojuegos específicos, se espera que la serie tenga un enfoque adulto similar a otras producciones exitosas como Invincible. Más detalles podrían revelarse en eventos como la Gamescom. Y si te gusta tanto el sushi como a mí, te cuento que Kunitsu Gamepad of the Goddess es el nuevo juego de Capcom que mezcla acción y estrategia en un mundo inspirado en el folclore japonés. Los jugadores protegen a una sacerdotisa en una montaña llena de corrupción, utilizando un sistema de combate con espadas y asignando roles estratégicos a los aldeanos. El juego destaca por su cuidada ambientación y detalles culturales japoneses, como dioramas hechos a mano y música tradicional. Está disponible para PC, Playstation y Xbox. Y aquí llegamos al final de Play Geeks. Si te gustaron estas noticias y te han enterado del mundo pop, recuerda darle like, compartir y comentar.